y qué tal bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a ver en el capítulo número 7 de la serie pro de hardware vamos a ver lo que es el harmonizer así que hay que comenzar aquí el harmonizer es este pequeño recuadro está debajo lo que es el trémolo el blur y al lado está lo que es prism a su derecha está unison y abajo pues tenemos el pitch bueno qué es lo que hace el harmonizer lo que hace es básicamente transponer y clonar armónicos los armónicos que ya tenemos aquí hacia arriba lo cual pues crea pues efectos bastante interesantes voy a cargar ahora lo que es un patch normal un patch default y bueno vamos a experimentar tengo este sonido voy a aplicar lo que es el amount vamos a ver cómo cambia bueno ya tenemos un sonido totalmente diferente nada más aplicando lo que es el amount lo que es la anchura del harmonizer y lo que es la fuerza del harmonizer lo que hace básicamente el web es simplemente determinar qué tan arriba van a ser clonadas pues los armónicos y lo que es el strength básicamente hace un énfasis en los primeros armónicos que son clonados simplemente crea un efecto pues diferente aquí en ship básicamente controlamos lo que es el espacio entre pues básicamente entre el tono fundamental y el primer armónico y podemos controlar eso ya sea por compensación o por pasos o sea offset o steps pasos vendría siendo pasos armónicos y lo que viene siendo el gap es básicamente el primer armónico con los demás armónicos que tenemos hacia arriba y bueno lo que es el harmonizer amount y lo que es el harmonizer with nosotros tenemos articuladores le damos clic derecho editar articulador y ya lo tenemos también lo que viene siendo el amount y listo entonces bueno básicamente el harmonizer es una herramienta donde nos permite clonar armónicos hacia arriba lo cual obtenemos un sonido realmente más delgado con menos bajas frecuencias y suena algo diferente pero para qué nos puede servir el harmonizer ahora tenemos este sonido voy a seguir moviendo aquí para ver cómo es que cambia el sonido y 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 Como pueden observar, pues obtenemos básicamente un sonido que va cambiando conforme yo voy modificando lo que es shift o lo que es el cap. Y pueden ver en lo que es el espectrograma que los armónicos bajan o suben y pues cambian, ¿no? Se transponen, suben y bajan. Pero bueno, a final de cuentas, ¿para qué nos sirve el harmonizer? Bueno, podemos crear básicamente sonidos tipo como órganos. Si nosotros vamos aquí a lo que es presets y nos vamos aquí en keyboard y ponemos, por ejemplo, un órgano de iglesia, vamos a ver que de hecho están ellos usando lo que es el harmonizer aquí y pues tenemos este sonido. Entonces cuando ustedes quieren hacer sonidos tipo de órganos, lo que viene siendo el harmonizer va a ser de mucha ayuda. Pero pues no significa que solamente podemos trabajar con órganos con el harmonizer, sino que ustedes lo pueden simplemente probar, experimentar para que puedan añadir cambios conforme vayan reproduciendo el sonido que estén diseñando o para que obtengan cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, también he notado que si utilizamos lo que es aquí en default, utilizamos lo que es el harmonizer y agregamos, por ejemplo, chorus. Digamos que dos de chorus, ponemos cuatro de unison, agregamos algo de reverb. Como pueden escuchar, este tipo de sonidos seguramente ya lo han escuchado pues en tracks de Future Bass. Este tipo de sonido que se escuchan más que nada en este estilo, puede ser básicamente conseguido fácilmente con lo que es el harmonizer. Porque imagínense, si yo le quito el harmonizer ahorita, suena diferente, suena más pesado. En cambio, cuando le meto el harmonizer, lo hace más delgado, pero también le da un toque así como metálico. Si ocupan subarmónicos, recuerden que aquí arriba le pueden subir. Así que sin duda el harmonizer pues es una herramienta que no deberíamos pasar por alto, porque podemos crear sonidos bastante únicos simplemente moviendo un par de perillas. Yo soy Eric y espero que les haya gustado este tutorial. No olviden darle manita arriba, suscríbanse, dejen su comentario, alguna duda que tengan y yo espero verlos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!